Saludos, bienvenidos al Valle del Arcipreste, donde el Club de Rugby Majadahonda e Ineb L'Hospitalet se van a disputar una plaza en la final, donde ya espera el Krat Universidad de Da Coruña, ya que hace tan solo unos minutos ha ganado al otro equipo de Madrid, al Complutense Cisneros. Junto a mí, a los comentarios, Rodrigo Bernal. Muy buena, Rodrigo. Muy buenos días. Bueno, primero contra cuarto, el equipo más regular de la fase, si cabe, regular de liga, contra el equipo que rascó la última plaza. ¿Qué partido nos espera hoy? Pues, bueno, para empezar, viene de una liga súper competitiva, que aunque sean primero y cuarto, se ha demostrado que cualquier equipo ha sido capaz de ganar a los primeros, a los segundos, así que, con lo cual, vamos a tener un partido espectacular, con algunas sensibles bajas por parte de los dos equipos, y, bueno, concretamente en Majadahonda, Lucía Díaz, que es un poco el cerebro del equipo, y María Gala, que no van a estar ahí por una operación de appendicitis, que la deja fuera de combate, y la otra por una pequeña contusión, que estará fuera de partidos, este primer partido, Cádiz Seguro, y vamos a esperar a la final. Y, en frente, pues, vamos a tener un Inés de Barcelona muy acostumbrado a estos finales, el equipo más laureado de España, capaz de hacer cualquier cosa, con el espíritu combativo que imprime su entrenadora, María Rivera, y con las grandes capacidades que tienen algunas de las jugadoras, con mucho conocimiento ya en este tipo de finales y de fases finales de la Liga de División de Honor. Así que nos espera un partido, yo creo que espectacular, con un buen tiempo aquí en el Valle del Arcipreste, así que vamos a estar a la espera de cómo se va a desarrollar el partido. Se redita la final de hace tres temporadas, esta vez en semifinales, y en la otra semifinal, también disputada a tan solo unos kilómetros de aquí, en Madrid, ha habido sorpresa y ha ganado el visitante. ¿Crees que en este otro partido también pueda haber campanada? En el otro partido, el Krat, sin duda, se ha impuesto por un puntito, una remontada espectacular al Cisneros. El Krat tiene una plantilla muy sólida, muy potente, ya lo vimos en las primeras jornadas de la Liga de División de Honor, y han sido capaces de ajustar sus niveles de competición para llegar muy, muy potentes. Aquí las diferencias son un poco más grandes, son primero contra cuarto, con el hándicap que va a tener el INEF de estar jugando fuera de Barcelona y hacer el viaje, que eso sí les afecta mucho a los equipos, pero va a estar, como digo, va a estar muy equilibrado y va a ser bastante competitivo. Bueno, ya espera a Zahara Lozano para que le entreviste Rodrigo Bernal, a Zahara cuando quieras, y yo mientras voy subiendo al puesto de comentarista. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Zahara Lozano, una de las jugadoras más veteranas del equipo, que ya ha vivido esta situación en varias ocasiones, y nada, bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido el resultado de la otra semifinal? Buenos días, bueno, ha sido muy, muy, muy ajustado, ensayaba Cisneros, ensayaba Krat, luego Cisneros, luego Krat, y eso nos demuestra el nivel de esta competición que hay este año. Entonces, vienen súper fuertes las gallegas, porque además han jugado aquí en Madrid, y me parece muy, 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 muy grande el resultado que han obtenido, ajustadísimo por un punto para la final. La final va a ser impresionante. Y para ser concretos, ¿qué crees que Majadona tiene que sacar hoy en el campo para poder irse imponer al Inef de Barcelona? Pues yo creo que lo más importante es imponer el movimiento, tienen que intentar ganar en todas las fases estáticas, y luego, pues, el gran fondo de armario que tienen que tirar de él, y así poder ganarles a las catalanas. Pues muchas gracias, Zahara, y muchísima suerte para el partido de hoy. ¡Gracias!